¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Y tendrán su pase a las semifinales Amigos, antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben Nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos Únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal No te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer En qué canal tú podrás ver este partidazo Y además te daré mi pronóstico para este partido ¡Y vámonos! Porque es miércoles, miércoles de fútbol Y el día de hoy señores tendremos un partidazo Ya que los rayados del Monterrey Buscarán aprovechar su condición de local Cuando reciban en cancha del estadio BVA Al equipo del Inter de Miami De Leo Messi en la vuelta de los cuartos de final Señores, este partidazo se va a llevar a cabo el día de hoy Este miércoles, miércoles 10 de abril Y dará inicio a las 8.30 de la noche Tiempo de México En bastante buen horario Para que por nada se lo vayan a perder Así es señores Por un lado tenemos al equipo de Monterrey Y también al equipo de Inter de Miami Como recordaremos Estos dos equipos vienen de enfrentarse En el partido de ida Partido que se jugó el miércoles pasado En el estadio de Inter de Miami En esa ocasión señores El Inter comenzó ganando Después los rayados terminaron por empatar Y gracias a un golazo en los últimos minutos Del equipo de Monterrey Los rayados terminaron por sacar la victoria Y al final terminaron por vencerlos Dos goles a uno Señores, cabe aclarar que en ese partido Leo Messi no fue convocado Y por lo tanto no jugó ese partido Pero amigos, en este partido de vuelta Ya se le vio entrenar con el primer equipo De hecho, el día de ayer Estuvo entrenando tiros libres en el estadio PVA Por lo que señores Es muy probable que el Tata Martino Lo alinee desde el principio Y con esto buscará la remontada Donde el Inter de Miami Sorprenda al Monterrey Así es señores Es muy probable que veamos a Leo Messi El día de hoy Jugando contra Monterrey Ya veremos que tal le va Y bueno Personalmente espero que los rayados del Monterrey Sepan aprovechar su ventaja Y por ende consigan el triunfo Y bueno amigos El partido entre el equipo de Inter de Miami Y los rayados del Monterrey Correspondiente a la vuelta de los cuartos de final Lo podrá seguir por la señal en vivo de Señores, como sabemos Los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF Son única y exclusivamente transmitidos Por la señal de Fox Sports Y por la señal de Fox Sports Premium Si tú tienes Megacab en tu casa Podrás estar disfrutando de este partidazo Por el canal 305 O por el canal 306 Ya que estos canales corresponden a la señal de Fox Sports 2 Y a la señal de Fox Sports Premium Y bueno Por estos canales podrás disfrutar de este duelazo ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane? Coméntalo aquí abajo En la caja de los comentarios